Os voy a hacer un pequeño spoiler, que creo que alguna ya lo habréis visto por ahí, pero este año nos encontramos con algo inusual que no habíamos visto nunca desde que se tienen datos, y es que la edad de emancipación de las personas jóvenes ha subido de los 30 años. Las personas jóvenes tienen una edad media de emancipación de 30,3 años. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que las personas jóvenes ya no se emancipan, se emancipa otro colectivo de edad. Como sabéis, en España una persona se considera joven hasta los 30 años, y lo que nos encontramos con este observatorio es que sobrepasamos la media de los 30 años, es decir, la gente joven ya no se emancipa, se emancipa cuando deja de ser jóvenes. Y como os decía, este es el nivel, esta es la edad más alta que tenemos desde que existen los datos. Desde el Consejo de la Juventud de España, como sabéis, trabajamos en muchos otros aspectos, no solo en materia de socioeconómica, y cuando hablamos de juventud, y cuando se habla de que la gente joven se ha desconectado de la política, de la que a la gente joven no le interesa la política, a nosotras siempre nos gusta decir que más bien es al contrario, que la política se ha desconectado de las personas jóvenes, que hay problemas reales como este, que la gente joven no se puede emancipar, que no se están tratando como deberían tratarse y no se están atajando como deberían atajarse. Porque hacer política no es hacer política solo para la juventud, sino con la juventud. La juventud tiene que estar presente en el desarrollo de políticas públicas. Y es el Consejo de la Juventud de España el que siempre está trabajando insistentemente para incluir la realidad y aumentar los derechos de las personas jóvenes. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video